Había una gran amenaza que se cernía sobre la Tierra. Un ser gigante interdimensional estaba atravesando el universo, dejando a su paso la destrucción y el caos. Los mejores héroes de la Tierra se unieron para combatirlo, pero sus esfuerzos parecían inútiles ante el poder del monstruo. En ese momento, Optimus Prime y Goku se unieron. Decidieron fusionarse para aumentar sus habilidades y poder enfrentarse al monstruo con todas sus fuerzas. No sabían si esa era la solución definitiva al problema, pero era el único camino posible para salvar a la Tierra. El proceso de fusión fue una impresionante demostración de energía y poder. Los dos héroes se transformaron en una sola entidad, dando lugar a un ser nunca antes visto en el universo. Era un robot transdimensional con un aura de poder inimaginable. Cuando el ser gigante finalmente llegó a la Tierra, se encontró con dos combatientes de élite que podían hacerle frente como nunca antes se había visto. La batalla fue brutal y épica, con enormes explosiones y ráfagas de energía que iluminaban el cielo. Finalmente, el ser gigante fue derrotado. Pero antes de desvanecerse en la nada, dejó una última amenaza en el aire. No sabían qué era ni cuándo llegaría, pero los dos héroes sabían que tenían que estar preparados para cualquier eventualidad. La historia queda abierta, ya que nunca se sabe cuándo volverá a aparecer una amenaza a la Tierra. Pero una cosa es segura, Atomastran y Goku estarán listos para enfrentar cualquier desafío que se les presente, juntos o por separado.